Vamos a hacer el sistema de saltos que debería tener nuestro juego, que es parecido al que tiene el Geometry Dash. Cuando el jugador toca la pantalla, el personaje debe saltar, obviamente. Eso ya lo hemos hecho en el pasado. De hecho, ya hemos visto que cuando hacemos un Just Touch podemos hacer que salte, pero luego podemos hacer que si cuando el jugador choca con el suelo la pantalla sigue pulsada debe volver a saltar. No debe ser que salte por su propio medio siempre, esto lo he puesto para que veáis que el sistema de colisiones funciona bien, sino que cuando haya una colisión se debe verificar que si la pantalla sigue tocada por el jugador, el personaje debe volver a saltar una vez más. Lo que voy a hacer es cambiar en primer lugar el nombre de esta variable por debe saltar, y tan simple como que si debe saltar, pues entonces que saltes. Y ahora veremos en qué situaciones nos interesa lo mejor que saltes. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable, esto igual se me está yendo un poco de las manos, pero bueno, ya lo hago un poco por gracia, un poquito también, que se llame JoeSaltando, que evidentemente esto será jumping cuando cree mi JoeEntity, que va a decir si está saltando o no, y en este caso es sencillo, cuando se produzca una colisión está claro que JoeSaltando va a ser falso, porque ya no estará saltando. Aunque ahora que lo pienso esto no lo puedo hacer así, esto lo tengo que hacer JoeSaltando falso. Y es más, vamos a hacer que se termine un contacto también, de modo que cuando haya terminado el contacto entre Joe y el suelo, digamos que Joe está saltando ahora necesariamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que si se toca la pantalla y no está saltando, entonces se aplique un salto. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer una vez que veamos que esto funciona, es hacer que si cuando colisiono con el suelo la pantalla sigue tocada, pues vuelva a saltar sin ningún tipo de problema. Entonces esto cae, salta sin ningún problema y ya está. ¿Veis que ya no puedo hacer saltos en el aire? Porque es necesario que Joe no esté saltando. Vamos a ver cómo hacer ahora ese doble salto o ese triple salto, es decir, que cada vez que choque con el suelo siga saltando. Si en este caso la pantalla sigue siendo una pantalla tocada, pues lo que vamos a hacer es que que el suelo siga teniendo que saltar. Y evidentemente esto lo tengo que escribir también aquí abajo. Pero en este caso ahora, aunque vosotros no lo vais a ver, yo voy a pulsar el ratón sin soltarlo. Y en este caso, como veis, no deja de saltar. Si suelto, ya no. Si pulso, ahora sí. Hasta ya es un sistema más realista parecido a lo que hace Geometry Dash. Evidentemente, tengo que portar esto a algo mucho más confortable de trabajar para que no tenga variables por todas partes, porque esto empieza a ser ya un caos. Pero es más o menos lo que tenemos que hacer. Siempre trabajar con FLAX debido a esta limitación que tiene el Contact Lissener de no permitir que hagamos saltos directamente dentro del mismo contacto. No es una limitación, es simplemente que funciona así y punto. Necesitamos detectar tanto cuando está saltando para así asegurarnos de que no haga un doble salto en el aire, que puede estar bien en el fondo en algunos juegos, pero en este caso no interesa, como si debe saltar para que los saltos se apliquen en una parte más controlada del programa, como puede ser junto al resto de gestiones de las físicas. Pero por el momento esto es una forma intuitiva de hacer que salte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.